Este es un programa especial de Radio República, la voz del directorio democrático cubano, Radio República. Bienvenido a este programa especial de Radio República, su servidor John Suárez. El año 2014 es un año importante para recordar al reverendo Martin Luther King, hijo. Es el 50 aniversario de la entrega del Premio Nuevo de la Paz y de un par de discursos importantes que dio durante este año. Y en este programa especial vamos a enfocar en algunos tractos del discurso de la lectura que dio el 11 de diciembre de 1964 y tener la reacción de miembros de la resistencia cívica dentro de Cuba, en diferentes partes de la isla, y en conclusión escuchar un extracto pequeño de la lectura actual de esa fecha 11 de diciembre de 1964 en Oslo, en Noruega. La violencia es poco práctica porque es un espiral descendente que determina destrucción para todos. Es inmoral porque busca humillar al oponente en vez de hacerlo entender. Busca aniquilar en lugar de convertir. La violencia es inmoral porque acrecienta con fuerza el odio en vez del amor, destruye la comunidad y hace imposible la hermandad. Deja la sociedad en monólogo en vez de en diálogo. La violencia termina derrotándose a sí misma, produce amargura en los sobrevivientes y brutalidad en los destructores. La no violencia es un arma poderosa y justa. De hecho, es un arma única en la historia, pues corta sin ejerir y ennoblece al hombre que la empuña. Reverendo Martin Luther King, hijo, lectura del premio Nobel, el 11 de diciembre de 1964. Para este programa hemos contactado miembros de la resistencia cubana dentro y fuera de Cuba. Con mucho honor tenemos a Sara Marta Fonseca y ella va a dar su reflexión acerca de este pensamiento del reverendo Martin Luther King y de su legado. Bueno, mi nombre es Sara Marta Fonseca Quevedo, opositora al régimen dictatorial de los hermanos Castro. Para nosotros, la oposición cubana, las enseñanzas del reverendo Martin Luther King son muy importantes, puesto que la lucha por los derechos civiles y por los derechos humanos no violentas es la que todo ser humano debe llevar a cabo. El doctor King, el reverendo King, con su lucha pacífica no violenta, logró alcanzar los derechos civiles en los Estados Unidos y de manera pacífica, siempre con la resistencia pacífica, pues todo cuanto pedían, pues fue hecho realidad. Es un legado a seguir para todos los seres humanos, para todos los seres que pedimos libertad y derechos en el mundo. Y en Cuba y también en el exilio, esa es la lucha que todos debemos llevar a cabo para conquistar nuestros derechos y ver a nuestra patria libre con igualdad de derechos para todos los cubanos. Martin Luther King El sueño de un hombre llamado Martin Luther King Lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Seguimos entonces con Jorge Luis García Pérez Antunes, dirigente del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Bueno, este año para nosotros es un momento importante, pues se conmemora el 50 aniversario, es decir, medio siglo, ya que el reverendo Martin Luther King obtuviera el muy merecido premio Nobel de la paz. Y nada más, será más alentador que haya sido un hombre como ese, que tanto preconizó la lucha cívica no violenta, que tanto protagonizó el amor frente al odio, frente a la venganza, y a la barbarie racista. Creo que el movimiento opositor cubano se inspira en el legado de Martin Luther King. Creo que el movimiento opositor cubano, inspirado en este gran hombre, en sus enseñanzas, yo creo que camina, transita a pasos agigantados hacia la libertad. Convencidos en la efectividad de la lucha pacífica, de la lucha no violenta, del camino civilista, de responder al odio con amor, de responder a la represión con civismo. Martin Luther King, al igual que Rosa Parks, al igual que Gandhi, al igual que todas aquellas personas han marcado un hito y son una leyenda, una inspiración y un estímulo para la fuerza de la resistencia a Cuba. Jorge Luis García Pérez Antunes, frente de la resistencia, Orlando Zapata Ramay. El sueño de un hombre llamado Martin Luther King. Los hombres oprimidos no pueden seguir estándolo de por vida. El anhelo de libertad acaba por manifestarse abiertamente. Ahora escuchamos el dirigente del movimiento femenino Rosa Parks, Iris Pérez Aguilera. Bueno, para nosotros es muy importante seguir el legado de estos importantes líderes de la no violencia, como fue de Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Rosa Parks, que lucharon por la libertad y nunca fueron capaces de usar la violencia. Para nosotros es muy importante que en una fecha tan importante como el aniversario de Martin Luther King, recordarle a todo el pueblo cubano que no violencia, que resistencia es lo fundamental. Y siempre tendremos presente a estas personas que tanto lucharon por la no violencia. Martin Luther King El sueño de un hombre llamado Martin Luther King. Y ahora escuchamos de la Alianza Democrática Pirareña a Raúl Luis Risco Pérez. Esa cita de quien fue un exponente de la lucha cívica no violenta por los derechos civiles de los negros norteamericanos cobra plena vigencia en nuestro país. Es inmoral, como King dijo en su discurso, es inmoral los que aplican la violencia contra las personas o contra los pueblos. Y es el caso del gobierno cubano que terminan por destruirse a sí mismos y es lo que está sucediendo hoy en día en nuestro país que cada día aumenta la decadencia del régimen que ya, y lejos de tener algo que ofertarle al pueblo cubano, se mantienen en el poder gracias precisamente a la represión, gracias a la violencia que aplican. Por otro lado, la oposición pacífica cubana demuestra cada día que la lucha pacífica no violenta va ennobleciendo a todos los que aquí en Cuba las estamos aplicando y cada día hay más solidaridad entre los hermanos que luchamos pacíficamente contra el régimen violento y represivo de los hermanos Castro. O sea que el discurso de Martin Luther King en la entrega del Nobel de la Paz cobra plena vigencia en nuestro país en los momentos actuales. Martin Luther King El sueño de un hombre llamado Martin Luther King He decidido apegarme al amor El odio es una carga demasiado grande para soportar 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 Vamos a escuchar un fragmento de la lectura del premio Nobel de la Paz del reverendo Martin Luther King el 11 de diciembre de 1964 Los resistentes no violentos pueden resumir su mensaje en los siguientes términos simples. Vamos a tomar acción directa contra la injusticia a pesar del fracaso de las agencias gubernamentales oficiales y otros a actuar primero. No vamos a obedecer leyes injustas o someternos a las prácticas injustas. Haremos esto pacíficamente, abiertamente, con alegría, porque nuestro objetivo es persuadir. Adoptamos el medio de la no violencia porque nuestro fin es una comunidad en paz consigo mismo. Vamos a tratar de persuadir con nuestras palabras, pero si nuestras palabras fallan, vamos a tratar de convencer con nuestros actos. Siempre vamos a estar dispuestos a hablar y buscar un compromiso justo, pero estamos dispuestos a sufrir cuando es necesario, e incluso arriesgamos nuestras vidas para ser testigos de la verdad tal como lo vemos. Esta aproximación al problema de la injusticia racial no es en absoluto sin precedente exitoso. Fue utilizado en una forma magnífica por Mohandas K. Gandhi para desafiar el poderio del imperio británico y liberar a su pueblo de la dominación política y la explotación económica que les fue infligida a ellos durante siglos. Luchó solo con las armas de la verdad, la fuerza del alma, la falta de daño y el coraje. Luchó solo con las armas de la verdad, la fuerza del alma, la fuerza del alma, la fuerza del alma y el coraje. Este fue un programa especial de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República. Radio República. Gracias.